Sus hombres, sus mujeres e inclusive sus niños han expresado ante los ojos de todo el mundo su soberana voluntad de vivir sobre normas democráticas. Nosotros somos también el pueblo, una pequeña parte en pequeña vigilia, un fragmento siempre despierto para recibir las más profundas inquietudes y anhelos de la sociedad en que vivimos y devolverlos a través de nuestra obra en forma clara y enriquecida. No nos importa que nuestra voz a veces se levante desde el fondo del sueño profundo de los pueblos, ni que sea el producto directo de las claras voces con que se expresan las muchedumbres en momentos de suprema convulsión. Lo que nos importa, y hoy más que nunca, es ser fieles a la raíz multitudinaria de nuestros medios de expresión y de nuestras más finas esencias emocionales y estéticas. Los cuadros expuestos fueron realizados durante la lucha armada. Nuestro arte estuvo al servicio de la causa del pueblo en armas. Nuestro arte fue una categoría particular de la lucha armada, porque la lucha armada no consiste solamente en el uso del fusil, sino también en las ideas que mueven el fusil. Porque detrás del gatillo está el hombre. Y esta es la lucha de los hombres más duro de nuestro pueblo. Lucha contra la opresión, contra la ignominia, contra la miseria. Nuestro pueblo, hoy apoyadas en la bota del invasor extranjero. Nuestro pueblo libró una batalla gigantesca. Lo que inicialmente era sólo una lucha contra las camarillas explotadoras de nuestro país, se ha convertido hoy en la lucha por la soberanía de la patria, contra los ejércitos de una de las naciones más poderosas del mundo, establecidos en nuestro propio territorio. Nuestro pueblo pide hoy a cada uno de sus hijos toda la contribución de que es capaz. Los artistas dominicanos somos conscientes de nuestra misión y no demoramos nuestra contribución, ocupando el puesto que nos corresponde como ciudadanos, como patriotas. Sí, en esa tónica, en esa concepción de un arte comprometido, un arte por y para la lucha de todos los órdenes de nuestro pueblo, pues se concretó con talleres de gráfica. Comenzó a Drúbar a ser grabado, yo abrí un taller de grabado, donde Oviedo hizo su primer linoleo, siempre unas maravillas, adoptando nuevos medios. Y se concretó más fundamentalmente en la zona constitucionalista, cuando los artistas, la gran mayoría, yo debo decirme, me parece extraño mencionar uno que no haya contribuido a ese movimiento de concientización y de participación a la lucha por la soberanía nacional. En esos talleres se hacían obras gráficas, afliches, señalaciones de calle, ambientación para una manifestación política, se hacían unos grandes papelones, murales, verdaderos murales en papel periódico, que se iban a pegar, y esa fórmula la adoptamos por la peligrosidad que había. Por los frangos tiradores norteamericanos, pues, tenían una gran precisión para asesinar, para selectivamente asesinar personalidades que estaban en la zona constitucionalista. Entonces teníamos muy poco tiempo para realizar un mural, no podíamos entretenernos pintándolo allí, sino que lo hacíamos en el taller, veníamos con rollo y se hacían allá. Una cosa que se ha desarrollado, que existe en todos los países del mundo, en Francia, es un arte, el empapelado, el empapelado de afiches gigantes, te lo hacen en un momento. Y aquí ya se comienza a hacer la promoción, la propaganda, con afiches hechos en talleres, hechos en medios técnicos, fotográficos avanzados, y se promeniza en esa forma. Debo decir que, de la misma manera que nuestra orientación, nuestro esfuerzo, caló en los artistas para que dieran un apoyo, sino militante, por lo menos con sus obras, en las actividades que hacían, fue generado, fue generado apoyo, no solamente de actividades que hicimos en la capital, sino en el interior, que fue una forma de Tarragona, una forma de la Vega. También se manifestó en la conciencia de la necesidad de agruparse, de organizarse, que fue otro de los propósitos, los objetivos que nosotros teníamos, y que correspondía también a la necesidad del país. Un país donde las asociaciones eran perseguidas, a los sindicatos, las reuniones numerosas eran perseguidas, de repente se tuvimos la necesidad, tuvo la necesidad de hacer organizaciones. Y organizaciones gemelas a nosotros aparecieron varias. Primero que no querían organizarse. Aparecieron varias. Incluso un poco en disidencia con nosotros, porque había un grupo de cristianos, o de ese ámbito, cuyo nombre no voy a mencionar ahora, que se organizaron. Y otro de izquierda también, porque consideramos que el PSP tenía un peso importante, y lo tal que no, que en realidad el único del PSP que participaba era yo, y con un amplio sentido de la unidad, de la diversidad. ¿Dónde estábamos gente del MPD? Daba el Condecito ahí, estaba el 14 de junio, había mucha gente allá. Y entonces aparecía el grupo El Puyo, aparecía el grupo La Máscara, y posteriormente fueron organizándose, como el grupo Floriano. Y así grupos que no llenó de satisfacción. Posteriormente los artistas logran conformar un sindicato que se llama el Colegio de Artistas Plásticos. Eso es fruto de toda esa ofensiva, de toda esa batalla, por la reunificación del movimiento artístico, del movimiento cultural, del movimiento popular. Hay que mencionar para conocer cómo se fue desarrollando esa política, ese proyecto de desarrollo, del accionar de los artistas, el compromiso de los artistas, con la periodicidad. El primer movimiento que se creó fue arte y liberación. Ingligencias en los 60, después de la muerte de Trujillo, pero cogió su fuerza en el sentido, en el 63, ya con el gobierno constitucional de Ramos. En ese momento nosotros hicimos con la presencia.